Ahí viene la palautómetro Y estos son Los 11 iniciales En el club artístico Boca Junio Con la camiseta Número uno Sergio Romero Vamos Chiquito Con el lleno 2017 Salud Vamos Con la camiseta Número 25 Número 25 Brumón Arte Con el número 4 Pico Brumón Víralo Vamos 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 Ahí está Vamos 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 Esperá Lorenz Villa Vamos 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 Y Vamos 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 Con el número 2, Facundo Roncalia. Con el número 39, Gabriel Aranda. Con el número 3, Agudín Sánchez. Con el número 21, Ezequiel Fernández. Con el número 11, Martín Patero. Con el número 26, Cristian Medina. Con el número 28, Gonzalo Morales. Con el número 41, Luz Galangoni. Con el número 49, Maragalli. Con el número 7, Ezequiel Cedallo. Y con el número 12, Ezequiel, Izequiel, 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 Izequiel.